Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Va a cambiarme de cabeza Otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Va a cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y a no pensar en ti Y a no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero